Desde Gaste Comunitac vemos especialmente relevante subrayar las consecuencias que tiene esta crisis industrial en la juventud porque este cambio de modelo productivo somos la juventud quienes especialmente lo sufrimos porque ante este cambio de modelo productivo hacia una economía basada en el sector servicios somos los jóvenes y las jóvenes quienes tenemos que soportar trabajos basados en bajos salarios, mayor temporalidad y condiciones de trabajo más precarias, es decir, somos quienes tenemos que soportar una precarización de nuestra vida. La vida digna no cabe en este cambio de modelo productivo, por ello reivindicamos que para poder tener un horizonte, un futuro digno necesitamos reindustrializar Euskadi.